Te invitamos a realizar un recorrido sobre las violencias machistas. Un paseo expositivo para la sensibilización y la prevención de violencia de género. Podrás visitarnos en los municipios de la Mancomunidad de la Janda. Empezaremos por una de las cuestiones básicas. Definir qué es violencia de género y los tipos de violencia que pueden trañar. Psicológica, física, sexual, social o económica. Hablaremos de los antecedentes culturales que sustentan la violencia hacia las mujeres. Ámbitos como la familia, la escuela o los medios de comunicación. Asimismo, explicaremos los indicadores y registros de violencia machista en nuestro entorno. Mostrando, por ejemplo, el ciclo de la violencia de género o aquellos micromachismos que siguen normalizados en nuestro día a día. Desmontaremos algunos de los mitos sobre la violencia de género. Como aquellos que dicen que la violencia no tiene género. Que la ley contra la violencia de género es anticonstitucional porque va contra los hombres. O la afirmación de que la mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas. Propondremos masculinidades alternativas e igualitarias en las que la violencia, como expresión de hombría, no deba ser necesaria. Y es que, como afirmó Michelle Bachelet, la violencia contra la mujer en toda su forma es una violación de los derechos humanos. Iremos terminando nuestro recorrido exponiendo las variables de nuevas formas de violencia de género, tales como las expresiones postmachistas o la ciberdelincuencia de género. Y para finalizar, difundiremos entre las personas visitantes soluciones y recursos concretos frente a la violencia de género. A favor de una sociedad libre de violencia machista. Una sociedad más igualitaria, más libre, más plena, más feliz.